Muchas gracias Raúl. Nos vamos a meter en el ámbito del deporte, en el ámbito del boxeo, pero vamos a recibir a invitados porque se viene un torneo internacional en Uruguay, en el ámbito del boxeo, como decíamos recién, y San Juan va a tener sus representantes y le damos la bienvenida a Luis Sardines y a Carlos Bazán, su entrenador. Luis, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo les va? Hola. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno Luis, contanos un poco sobre este torneo internacional que se va a disputar en Uruguay y que San Juan, como decíamos recién, tiene sus representantes, en este caso vos. En este caso se lo dio la oportunidad cuando fuimos a pelear fuera de la provincia, allá en Mendoza, bueno, tuvieron uno DT de la selección argentina, bueno, junto con mi profesor, que gracias a él lo sacó de la provincia. Bueno, estaban los directores técnicos ahí de la selección, bueno, y se movió, fue una movida muy chapia en el momento que peleé, parece que le gustaron que hemos peleé, bueno, hablaron, se comunicaron con mi profesor y, bueno, con Mauricio Muñoz, y tuve una expectativa para poder hacer este viaje que se hace a Uruguay. ¿Vos fuiste a pelear en un torneo allí en Mendoza? Ahí en Mendoza, claro. ¿Y sabías que estaban vos, Carlos, sabías que estaban los entrenadores ahí de la selección? Sí, 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 estaba en la gente mirando, sí, estaban buscando algún representante, digamos, para ir a participar. ¿Y cómo esperías vos sabiendo que, obviamente, que querías pelear bien, pero con la presión de que estén allí los representantes de la selección? Acá. ¿Te costó, digamos, o entraste al reino y te olvidaste? No, no, me costó, al principio cuando entré allí me puse muy nervioso porque es difícil, o sea, estudiar cada vez que hago movimiento en el jean, estudiar a los oponentes, entras con un poco de pánico, por decir, pero bueno, después de la adrenalina, ya se te pone la técnica, por decir. ¿Y cómo te fue ahí en Mendoza? Bien, bien, lo dieron en empate, pero lo fue bien. Yo, en realidad, lo he volteado a otra vez. La localidad, sí. Sí, sí, sí. Boxero barra localidad es una cuestión. Como una diferencia ahí entre Mendoza y San Juan, bueno, no lo recibieron tan bien, pero bueno, gracias a Dios, se dio ese paso muy importante que es para mí. Y a todos se lo agradezco a Dios, a mi profesora, a mi familia también, que siempre me saca adelante, nunca me deja caer. He venido de una vida muy difícil también, y bueno, gracias al deporte, y también a Dios de sacarme de malos pasos en que estuve, ¿verdad? Bien. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero bueno, ahora vamos con, bueno, te seleccionaron, te dijeron, te dijeron, te dijeron, mirá, quiero que participes de la selección. Todos se conectaron, o sea, se comunicaron básicamente con Muñoz, bueno, y Muñoz se comunicó con él, que es mi profesor, para ver qué podía hacer con el tema del viaje, para ver si lo podían dar una manito. Pero, y bueno, y gracias a Dios, se independieron las cosas, y por lo menos salió algo bien, algo bien, bueno, que gracias a Dios, gracias también a los de Secretaría de Deporte, que dieron la validez de poder viajar, ¿verdad? Bien. Esto es el 22. El 22 de agosto. El 22 en Uruguay. En Uruguay, claro. Con, con, representado en Argentina, con un montón de peleadores internacionales. Sí, 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 gente de Uruguay, todo Sudamérica. Bien, bien, la verdad que es un salto muy grande para, para vos. Un salto, sí, sí. La verdad que sí, como te dije, estoy muy feliz de la oportunidad que me ha salido, porque nunca pensé que me iba a salir esta oportunidad. Sí, porque vos recién habías peleado dos veces fuera de la provincia, y de repente... Claro, de repente, sí, igual acá he tenido pelea, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Es como te digo, son las dos veces que he salido, y bueno, y se me dio esta grandísima oportunidad que estoy muy feliz, muy feliz con él, por, por el proyecto que hemos venido trabajando, bueno, el trabajo que hacemos todos los días. Bueno, algo le habrán visto, ¿no, Carlos? Sí, lógico. Para tener dos peleas a nivel nacional y ya representar a la Argentina. Sí, sí, gracias a Dios, se los dio, se los abrió una puerta muy grande, a pesar que hace poco que hemos empezado, digamos, porque hace un año que estamos nosotros acá en la Unión Vecinal del Barrio Güemes, que los abrieron las puertas ahí, los apoyan un montón también, la gente, y a pesar de tan poco tiempo haber empezado ahí, ya tenemos un representante de la selección argentina, que los va a representar, es único en San Juan. Único en San Juan. Único en San Juan, que va a ir a participar. O sea, vos, ¿hace cuánto estás peleando, Luis? Yo hace dos años. Dos años. O sea, me metí básicamente a lo que es el boxeo, porque antes lo practicaba, nomás, nunca pensé que... Como un hobby y... Claro, después me empezó a entrenar, me gustaba cómo era el ritmo del entrenamiento, bueno, después me empezó a gustar más, más, me fui metiendo. ¿Tenés algunas cositas? ¿Podés sumarte a un entrenamiento más profesional, te dijeron, no? Sí, sí, a mí me pusieron alentado, bueno, hasta que vi una vuelta, fui a la casa de mi primo, por contrártelo así, vi los cinturones que tenía mi primo, ya me pintó como... Sí, bueno, aquí lo hice mal. Ah, contale la audiencia, ¿quién es tu primo? Sí, quiero a Carlos Bebe Sardines. Un gran boxeador. Un saludo a mi primo. Un gran referente, ¿no? Sí, sí, lo admiro muchísimo. Él me, también cuando, como te dije, él me sacó también de varias cosas que... Claro, ibas por malos pasos. Y empezaste a boxear y de repente dijiste... El boxeo... El boxeo es vida. El boxeo me sacó mucho de la calle, es lo que me impide no drogarme, no fumar, no beber, no salir, gastar la guita como antes la gastaba. Gracias al boxeo y adiós, me dio un paso muy grande que nadie confía en mí, que siempre es lo mismo que esto. Claro, no cambias más y demás. Claro, que siempre hay esas toleraciones. Bueno, eso es importante porque siempre se critica mucho el boxeo, ¿no? Por el deporte tan rudo, porque son golpes fuertes, donde uno dice, bueno, la verdad que no todos quedan bien, pero a vos te cambió la vida. A mí me cambió la vida. Literal. Es literal. Me cambió la vida, bueno, y gracias al boxeo yo temé muchas cosas, como la escuela, bueno, empecé a laburar, empecé a ayudar más a mi familia, a meterme... Yo quiero vivir de esto, si se me da la oportunidad, yo lo tomo como un trabajo, porque es todo los días que tenía que entrenar. Como dice mi primo, los golpes no vienen en bolsita de caramelo. Y bueno, esto yo lo tomo como un trabajo, porque es un trabajo para mí, me gustaría llegar a profesional, a tener un cinturón encima y bueno, trabajando siempre con él, que gracias a Dios por ponérmelo en el camino, que es mi profesor, él también me cambió muchísimo, la forma de boxear, las técnicas que yo tenía. Bueno, y gracias a él fui más o menos dándome un paso al frente, cambié el boxeo, el boxeo que yo tenía. Y bueno, y juntos hemos hecho muchas cosas, muchas cosas que por todos lados lo han felicitado por el trabajo que hacemos. ¿Cómo llega vos, Carlos Luis? ¿Cómo llega para... Claro, a entrenarlo vos, decir, che... Eh, no, un día cayó, cayó ayer en el gimnasio y me dice, me dijo, quiero entrenar, quiero empezar a entrenar con usted, y dice, bueno, entrenar, le dije, entrenar, bueno, vamos viendo ahí como, qué es lo que surge, digamos. Y bueno, y ahí lo fuimos preparando, lo fuimos entrenando, le fuimos, y bueno, empecé a ver condiciones, condiciones, y bueno, y me enfoqué, me miramos más en él, porque todo el enfoque todo lo tengo hacia él, digamos, tengo un montón de chicos, sí, pero bueno, él, digamos, es el que está encabezando acá lo que es el grupo de nosotros, y bueno, y entramos a salida, a pelear afuera, y ya empezamos ahí, y ya empezaron a ver, empecemos a ver los frutos, digamos, a los logros, y bueno, gracias a Dios, se los está abriendo varias puertas, y bueno. Sí, me imagino. Y Luis, vos ahora estás en Supergallo. Eh, gallo. En gallo, en gallo. No, es pluma, perdón. Ah, es pluma. Estaba en gallo, pero subí categoría. Bien. Y cuál sería tu fuerte, si se quiere, ¿no? Pero preguntar, ¿en qué te especializas? ¿Cómo en qué me especializas? Claro, en la pelea, ¿cuál es tu fuerte? ¿Golpear, la rapidez? No, tener, o sea, la técnica. Me gusta boxear, o sea, me gusta ya el choque, o sea, también intercambiar golpes, pero... Más estudiado, más técnica la pelea. Más técnica que otra cosa, porque, bueno, yo tengo entendido que el boxeo, como le dijo Floyd Mayweather, el boxeo es el arte de pegar y que no te pegue. Sí, bien. Así que, bueno, tengo esa técnica, bueno, esa palabra siempre se me grabó en la cabeza, por decirte así, y bueno, y tengo esa memoria de boxear, me gusta boxear, me gusta el choque, bueno, cuando se va el choque hay que irse. Ah, claro, no le esquivás. Claro, con tal de esquivar y bueno, y golpe va a recibir, ¿por qué? Sí, esto es lo que voy a decir. Ahí están viendo algunas imágenes de esto, es parte del entrenamiento. Bueno, ¿cómo te preparás para esto que se viene? Que como decíamos recién, vos peleando obviamente acá en la provincia, de repente peleas a nivel nacional y ahora a nivel internacional, ¿cómo es la preparación? Y la preparación, bueno, la preparación del entrenamiento, ¿verdad? Bueno, nosotros entramos a las 18 horas a entrenar. Bueno, te cuento lo que hacemos en el gimnasio. Salto la soga, media hora, después empezamos con la gimnasia, el boxeo, y después empezamos a hacer como tipo coordinación de pesas, bueno, y ahí agarramos y empezamos con el guanteo. Y son casi tres horas lo que estamos entrenando. ¿Tres horas? Sí, entrenamos tres veces a la semana, bueno, yo en realidad me entreno todos los días, porque todos los días esto, como te dije, yo tengo un trabajo, yo me lo tomo como un trabajo, así que, bueno. Tenemos la visita de los niños, sí, no hay problema. Bueno, entrenarás entonces tres horas por día más o menos, y ahora, bueno, quedan pocos días para la participación, ¿cómo es el entrenamiento? Y ahora lo agarro como más estricto, más fuerte en el entrenamiento. Los hago correr a la mañana, bueno, en la tarde les venimos, entrenamos con él, bueno, al otro día descanso, me duermo temprano, con la dieta también me... Sí, te cuidas en ese caso. Sí, me cuido muchísimo, claro, para no aumentar, para... Para mantener... Para llegar, claro, para llegar bien al peso, cuando me pesan allá, obviamente, cuando llego a Uruguay. Bien. Y bueno, básicamente todo eso. Bien, ¿y cuándo viajan? Viajamos el 22 de la noche. Fue el 22 de la noche. 22 de la noche. Sí, sí, para llegar el día 23. Para llegar el 23 a... ¿Y arranca cuando el torneo? 23, 24 y 25. 23, 24 y 25, y hay que ir clasificando para llegar a la final. Sí, para llegar a la final, sí. Ah, claro, el domingo se pelearía. Viajan, me decías, a Buenos Aires y Buenos Aires pasan a Uruguay. Pasan a Uruguay, claro, exactamente, que lo van a estar esperando ahí luego. Perfecto. Y ustedes están también, recién tienen la posibilidad de que la Secretaría de Deportes les brinde la ayuda para poder viajar. Sí. Pero también están a la búsqueda de sponsors y gente que nos pueda ayudar. Sí, estamos a la búsqueda de gente que nos pueda ayudar. Porque esto estamos, como te dije, el buceo acá está como olvidado. Bueno, nosotros necesitamos, obviamente, si hay gente o empresa que quiere que les represente, que lo representemos, que lo hagamos camiseta, algo así. Están disponibles. ¿Y a dónde se pueden contactar con ustedes? Acá pueden ir a acercarse por acá, por el gimnasio, por la Unión Vecinal del Club Barrio Güemes. Diecisiete de julio se llama la Unión Vecinal. Bien. Ahí pueden ir y, bueno, estamos a partir de las dieciocho horas. Exacto. Y si no, también se puede contactar con el canal, con el programa, exactamente, al 12443-0373, 12443-0373, si hay alguna empresa que quiere ayudar, en lo que sea. En lo que sea, sí. Todo suma para poder ayudar al deporte. Así que, bueno, por eso también, básicamente, necesitamos una ayuda. Bien. Y, obviamente, porque es un sanjuanino que va a representar a, no solamente a la provincia, sino a toda la Argentina. Así que es importante que esto se dé. Peleamos para la selección, sí. Un buen paso y, bueno, esperemos que aporten con algo. Bien. Sí, se puede decir así. Bueno, le pedimos entonces, nuevamente repetimos el pedido a la audiencia. Y a todas las empresas que quieran colaborar, entonces, con Luis. Y, bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por darle la oportunidad. Mucha suerte, éxitos en esto que se viene. Y te esperamos, entonces, ya para el mes que viene, para conocer un poco los resultados. Y la preparación, entonces, con lo que viene, ¿no? Sí. Listo. Buenísimo. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo a mi familia que me está viendo. En especial a todos mis familiares que me ayudaron. Y vamos firme en Uruguay, el 22. Vamos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y a Mauricio Muñoz y a Chicha Muñoz también. Gracias. Ahí está. Perfecto. Pasaba entonces Luis y Carlos. Esperemos que sea justamente con muchos éxitos, entonces, para esta competencia internacional y que dejen bien parado a San Juan y a la Argentina, obviamente. Seguimos con vos, Raúl. Contame. Bueno, muchas gracias. Suerte para Luis y para toda la gente de la...